¡Ew! Ok, ahí va. Hey, ¿qué onda familia WeldTube? Una vez más, yo, Hassel Pintero. Para los que no me conocen, soy Five Weldler. Y el día de hoy les voy a enseñar de cómo yo soldo una pipa de Gilead con el Rollout. Así que, quédense a ver. Ok, les voy a enseñar la pipa que voy a soldar el día de hoy. Es una de 6 pulgadas. El sketch es de 80. O sea, el grosor. Para la preparación de esta pipa, lo que fue, hice cuatro taqueadas de puente. O sea, no son las penetradas. También limpie hacia adentro de la pipa una pulgada, hacia afuera una pulgada. El cap que yo utilicé fue de 5.32, todo alrededor. Y la varilla que voy a estar utilizando es esta, que es de la 70S6. Esta es de un 8. La copa que estoy utilizando es la número 8, para mí la preferible. Los amperes que voy a estar utilizando para soldar esto, lo voy a poner a 120 amperes. Ok. Y también lo que voy a hacer en la forma, en el modo que yo lo hago, me gusta hacerlo. Va a ser como tipo yendo hacia abajo, como downhill. Que como dije hace un momento, la varilla yo la voy a poner aquí, por abajo. Y voy a ir apuntando el tungsten también hacia abajo. Nada más mucho cuidado como quiera cuando roleen la pipa y todo, porque a veces puede irse muy rápido. Y todo es con su tiempo, con su calma, asegurándonos bien de que si está quemando bien las paredes, y de que si haya tenido como quiera una buena penetración. El modo en que lo estoy haciendo, estoy caminando la copa, hacia abajo. Solamente voy a detener, donde ya va a estar la, el, el chac de puente, para poderla quitar, y así continuar con la soldadura de raíz. Los amperes que estoy utilizando son de 120, y la varilla es de 1.8. Solamente donde acabamos, vamos a hacer una ligera rebaje con la garena, para poder hacer así, que no se mire la separación entre la nueva soldadura y la que ya estaba. Procedemos, vamos a empezar a calentar un poco desde atrás, y ya donde veamos que se está rompiendo la pared, ponemos la varilla. Recuerden bien, subir bien hacia las paredes, para quemar bien. ¡Uuuuh! ¡Mmm! ¡Guuuuuh! ¡Qué guapo! ¡Uuuuh! Ok, como ya soldé la mitad de la pipa, se está cerrando. Si ven que se está cerrando, súbale al amperaje, yo lo voy a subir a 130 ok ok como aquí ya retiré lo que fue la última la última taqueada ya para llegar a donde empecé ya lo último graní el comienzo lo graní hasta que se viera el punto azul para asegurarnos de que haya un buen amarre ya donde vayamos a llegar a la celadera la otra celadera lo vamos a hacer como goteado para ver que se esté amarrando bien y sacamos por un lado ok el siguiente paso ya después de que hice la raíz va a ser hacer el paso caliente para eso lo voy a subir la máquina la voy a poner a 155 amperes y ese ya lo puedo hacer de aquí de cualquier forma que ustedes se acomoden mejor yo en lo personal a mi me gusta ya hacerlo aquí arriba para que como quiera vaya empujando un poquito más la soldadura solamente para esto para estar más seguros voy a con la graina voy a rebajar un poquito la soldadura dado caso se haya quedado abultado solamente va a ser algo muy leve porque no queremos perforar la raíz tendríamos que hacer reparaciones mucho ok eso nada más algo leve ya quedó el pase caliente ahora viene el relleno el relleno los amperes que voy a estar utilizando va a ser de a 175 amperes ok es igual va a ser el mismo procedimiento solamente vamos a rellenar ok ya que puse mi primer feo voy a proceder a poner el segundo conforme voy poniendo voy soldando el segundo feo voy a ir como que yendo alimentando la soldadura para que se pueda rellenar más fácil y ahora sí y quede flush este me agarré una sillita porque me cansé hay que estar cómodos y es todo el amperaje que voy a usar para el segundo feo va a ser de 190 solamente para asegurar que quede bien soldado todo y como voy a ir metiendo material así no quede no vaya a quedar algo ahí como cold wire o algo estoy haciendo lo mismo que los otros procedimientos pasados quemando bien las paredes y también estoy alimentando un poco con el con el wire para que se vaya llenando más rápido que se vaya no Ya aquí como están viendo, se está llenando bien lo que viene siendo el bebo de la pipa para continuar con el pase de presentación. También no es necesario sobrepasar el bebo, quemar mucho las paredes ya arriba, solamente hasta donde es el límite para que eso lo podamos usar como guía para cuando pongamos lo que viene siendo el pase de presentación. Ya que dejé la pipa con la asoladora flash, el siguiente procedimiento va a ser el pase de presentación. Para eso voy a usar los amperes a 170 amperes y voy a hacer dos vistas de presentación. También lo que hice, cambié la copa, la puse es la copa del 10. En el amperaje para el cap, ahí es modo de calación. Puede ser que si lo sienten muy caliente, como la pipa está caliente, obviamente es otra temperatura. Pero ustedes van viendo que amperas se quieren poner por el cap, donde no les vaya a salir undershark y puedan tener buen manejo de la gota de la asoladora. Estoy caminando la copa de un lado para el otro. Tapando la primera línea donde estaba el bebo, no pasándome mucho, solamente tratando de llenarlo bien para que no me vaya a salir undercut. Y dejando un espacio en el otro lado del bebo para también usarlo como guía de línea para cuando pase a hacer el segundo pase de presentación, el segundo cap. Ya aquí en el segundo cap lo que estoy haciendo, me estoy guiando con la línea que dejé sola del bebo y también estoy usando lo que fue el primer pase de presentación. Me estoy guiando de mitad a mitad, así para poder llevar un buen orden y se mire, lo que es toda la asoladora se mire uniforme. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto fue todo por hoy, familia Wildtube. Espero les haya gustado, les vaya a ayudar de algo las técnicas que yo les compartí. Si les gustó el video, no olviden dar like, comenten, compartan. Y no se los olvide también que pueden usar mi nombre como cupón del 10% en la página de wildlife.com. Y también nos vemos para la próxima. Bye. ¡Cut!